Después de que por cuatro días consecutivos se registrarán más de 300 contagios por COVID-19, este domingo la Secretaría de Salud reportó 239 nuevos casos, con lo que el acumulado en lo que va de la pandemia es de 75.671 personas que se han contagiado del virus. En defunciones, la dependencia confirmó una, la cual se registró entre el viernes y domingo, por lo que a la fecha han fallecido 4.346 tabasqueños. Los casos activos disminuyeron del sábado al domingo en 13, al reportarse este domingo 2.690, los hospitalizados son 240. La distribución por institución médica es la siguiente, 100 en el Hospital Juan Grajan, 44 en el IMSS, 30 en la Unidad Hospitalaria del Parque Tabasco, 20 en el ICET, 14 en el de Pemex, 11 en el Hospital de Comalcalco, 6 en el de Tenosique, 5 en el Issste, 4 en el Ángeles y en el de la Mujer, 2 en el AIR. Cabe destacar que el sábado la Secretaría de Salud reportó 353 contagios, 2 defunciones, 2.703 casos activos y 245 hospitalizados. Noticias TVT.